De todas las asambleas de la provincia, a esta propuesta salarial, se votó y se clarificó el paro de 48 horas para jueves y viernes de esta semana entrante y se está aprobando en este preciso momento un paro estatal con todos los otros compañeros de los distintos sindicatos, Fadium, Judiciales, Ate, Ambros, todos los sectores, Administración Central, Salud, Barrera Sanitaria y Camellos, Ministerio de Seguridad, para el día 16 y 17 de la semana entrante. Era la palabra de Roberto Macho, Secretario Gremial de Ate, anunciándonos cuáles son las medidas de fuerza que desde los gremios estatales se están programando para la próxima semana y la siguiente. Reitero, atención para los usuarios de servicios estatales, este jueves 10 y viernes 11 de la próxima semana, paro de los profesionales de la salud, la atención será mínima como los días domingos y feriados y para la próxima semana, el miércoles 17 y jueves 17 de mayo, se realizará un reclamo y paro generalizado de todos los sectores estatales de la provincia en este reclamo salarial que están solicitando.